La situación del país está un poco difícil. Nosotros nos ayudamos a nuestros familiares, a nuestros hogares, porque no se encuentra trabajo y lamentablemente tenemos que salir para la calle a robar, a buscar sustento en nuestros hogares el día a día. Los traslados los ordenan el ministerio. Eso depende de la capacidad de cada penal. Todo, todo, todo está colapsado. Ahorita. Aquí hay personas que tienen más de dos años, más de un año, esperando un traslado, un asilo que hay. Hay personas que tienen hasta ocho, nueve meses. Yo por lo menos tengo dos años y seis meses aquí en este lugar. Me encuentro porque no tengo cero y no me han trasladado todavía. ¿Ves? Pero esto es fuerte, no es fácil. ¿Estás pendiente de ella, vi? Chiripas por todos lados, es lo que tenemos aquí. Las macotas aquí. Se meten en la comida. El otro día un compañero se comió una cucaracha y de ahí no se muere tan bien. El papel. Hacen taco y se lo meten en los oídos para que las cucarachas no le entren en los oídos. Y no creen infecciones. Hongo, herpes, cualquier cantidad de enfermedades que nos contraen eso. Así como también los envases donde uno orina, donde uno hace las necesidades. Eso también le contrae a uno enfermedades venerias. No lo han sacado ni nada. Se nos desmayó. Hace rato hicimos una minibuya, pues no enviaron ni nada. Y ahí está desmayado. Y ahí está desmayado. Está desmayado. Está desmayado. Hace rato se nos desmayó. Mira, nosotros somos conscientes de que estamos pagando un delito, ¿me entiendes? Pero también somos seres humanos y esto no es vida, ¿me entiendes? Vivir aquí sudando, pasando hambre, pasando sed. Con la situación que está viviendo del país a nuestros familiares les hace muy difícil traernos comida, traernos las cosas necesarias y vacías que necesitamos cada uno de los que estamos aquí. Entonces nos estamos muriendo de hambre y no es el deber ser, entonces... Hace un compañero se murió aquí de hambre. Por cierto, estaba aquí. Estaba aquí en esta celda y todo. Él murió de nutrición. Manuel Fernández. Mi nombre es Manuel Fernández. Hace aproximadamente un mes, calculo yo, que murió. ¿Ok? Chao. 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 Gracias por ver el video.